Carmelita que casi estaba muerto, Carmelita que casi estaba muerto, y la lucharon de corazón, y ahora está acá un puntito para quedar en la primera división, y está arriba un puntito para quedar en la primera división. Bailando Campeche, bailando. Eso no es pura vida, que no tienen plata, pa' comprar la comida, ese es un problema, Uruguay complicado, dicen los jugadores que en la pulpería ya no le dan fiados, dicen los jugadores que en la pulpería ya no le dan fiados, ahora se lo digo, no anden con paquete, le digo a la directiva, mejor saquen el billete. Y nos vamos a los comerciales. A comerciales.